Buenos días, pues muchas gracias a Alicia, la verdad que como comentaba ha sido una conferencia magnífica para abrir la jornada de hoy. Y yo quería, como hemos estado haciendo en los últimos años, hacer una reflexión a la situación que estamos viviendo actualmente en la innovación educativa en nuestra universidad y presentarles los resultados de la convocatoria del proyecto de innovación educativa que se ha resuelto provisionalmente la semana pasada. Fíjense, siento que es un momento de más clara motivación porque se está estabilizando la innovación educativa en nuestra universidad, ha habido un crecimiento importante de los grupos, cerca de un 70% con los 32 que partíamos hace dos años, ahora mismo estamos en 53 grupos y hemos llegado a cubrir la necesidad de que estos proyectos se puedan ejecutar en dos cursos académicos, que era una necesidad casi histórica de los 25 años que lleva la innovación educativa en nuestra universidad. Y esa necesidad está alineada con lo que hemos visto en las acreditaciones, a profesorados, sobre todo acreditaciones a titulares de universidades, que el proyecto de universidad, que tengamos convocatorias competitivas y al mismo tiempo que den un tiempo suficiente para ir ejecutando proyectos, ir compartiendo coordinaciones, igual es lo que hemos estado haciendo en estos últimos años. Un paso más allá es justamente de la línea de lo que estaba comentando Alicia, de dar ese salto hacia la investigación educativa e incluso internacionalizar la experiencia. Eso es lo que estamos sobre todo impulsando ahora. Y dejando una cosa clara, siempre buscamos ese consenso con los grupos, probablemente ahora plantearemos una pequeña comisión de innovación educativa en la universidad porque hay mucho trabajo. Algo le daremos, no le vamos a dar descarga docente porque precisamente las personas que se quieren implicar en esas cosas no quieren descarga docente, quieren dar muchas clases y son un valor para la universidad. Entonces fíjense que si se hace un estudio así rápido de cómo han evolucionado los grupos de innovación educativa en nuestra universidad en los últimos 24 años, se quedaron 24 grupos entre 2009 y 2015 y luego fue una situación de una cierta parada que luego se retoma en el curso de 2019-20 en la pandemia, pero aún con pandemia se quedaron unos 8 grupos en los cursos de 2021 y 2019-20. Y bueno, en el tercer año pues había un crecimiento importante, fíjense 10 grupos en el curso de 2021-20 y otros 11 en lo que llamamos de curso probablemente 12 porque me llamaron ayer para crear unos nuevos. eso viéndolo gráficamente pues llama la atención, como hay un primer crecimiento inicial entre 2009-20 y 2012 y luego vamos en una situación de cierto estancamiento que se ha visto recuperado. Y probablemente también tiene que ver que en un momento inicial en que se parte de la innovación educativa en la universidad que hace ya 24 años hay financiación para los proyectos, financiación que se ha recuperado en estas últimas tres convocatorias de los dos últimos años. Y eso ha hecho también que crezca el número de solicitudes como siendo convocatorias competitivas. En esta última convocatoria se han presentado 27 proyectos y se han conseguido 20, esto es tres de cada cuatro proyectos. Y lo primero que hicimos fue, como ustedes saben, tomar el curso por los coordinadores del grupo de innovación educativa, los participantes de los grupos, preguntarles cuáles eran sus necesidades. Entonces, a partir de ahí, pues, sacamos un informe que presentamos en el congreso SINAI de hace dos años y también, lógicamente, internamente en nuestra universidad, de cuál era la situación de la innovación educativa en la ULPC. Y sacamos algunas conclusiones que hemos ido poniendo a la práctica, como más o menos por la financiación que requerían los proyectos. Fíjense que la financiación se estableció luego por proyectos individuales y coordinados, llegando a la situación actual de la última convocatoria, que los proyectos individuales se están financiando con un máximo de 2.500 euros y los coordinados, los que participan más en un grupo de innovación educativa, con un máximo de 6.000 euros. Y desde hace dos años, los proyectos están adaptando a los cursos académicos, empezando en octubre. Los proyectos que comienzan ahora, que saldrán la resolución definitiva a finales de este mes, se empezarán a ejecutar el 2 de octubre. Y, pues como comentaba Alicia antes, eso es fundamentalmente gracias al equipo que tenemos en la universidad de este lado. A mí me gusta mucho esta foto, porque aparece delante, está un poco oscura, pero es la foto que está al lado, pero aparece delante, lo que se llama ahora el ETGAS, o sea, el personal técnico de gestión, administración y servicios. Las personas que hacen posible que los procesos que se están haciendo ahora, el indicarro y el Estado, los secretarios del vicerectorado, que todo vaya tan bien. Y por detrás, por ahí está la directora y la licerrectora en el centro. Fíjense que, por ejemplo, la última convocatoria se ha resuelto en 34 días, desde que se ha cerrado. Es decir, se cerró el 1 de junio y se resolvió el 5 de julio. Y eso es porque, bueno, aparte de tener una evaluación externa que ha trabajado muy bien, de universidades a nivel nacional, por luego también la resolución sale rápido, porque hay personal dedicado a apoyar todo lo que estamos haciendo en el diseño de la doctora. Como pasó el año pasado, nosotros prevemos que la resolución definitiva, hasta la final del mes, se publique en un boletín de agosto, y a partir de ahí se harán las transferencias para que los proyectos comiencen a ejecutarse en octubre, con el dinero y al otro departamento. Y luego también es fundamental posicionar la innovación educativa en nuestra universidad, de forma visual. El hecho de que los diferentes coordinadores, como habrán estado viendo en la web de nuestra universidad, aparezcan ya en el slide principal, en la portada, hace que sea también reconocida su labor, la labor que están haciendo en la coordinación de estos proyectos. Con estos últimos 20 proyectos que se acaban de aprobar, se habrían ejecutado en estos dos últimos años, o comenzado a ejecutar, 60 proyectos de innovación educativa. Y con una financiación, como pueden ver aquí, creciente, la primera convocatoria financió aproximadamente, bueno, casi 40.000 euros, lo hubiese superado por 40.000, y la última ya ha financiado proyectos por casi 50.000 euros. No sé exactamente los nombres de los proyectos, pero simplemente para que se sepa también que dentro de esa selección de los proyectos, de los 20 proyectos que se han seleccionado, hay 5 que han recibido una financiación completa, un 100%, digo, hay una escala, para valorar precisamente los proyectos que están mejor, por la cual, pues, otros 6 se han valorado con, se han financiado el 26% y otros 11, perdón, 9, a los del 70% de los 100, con una financiación de un total, como decía, antes de casi 50.000 euros. Y datos curiosos, pues, fíjense que los responsables del proyecto, las personas que están dentro de la coordinación, pues, llevando toda la gestión económica y técnica de los proyectos, hay 13 mujeres y 7 hombres, la mayoría son mujeres, y por áreas, pues, hay 11 proyectos de arte y humanidades, y en 9, de arquitectura y ingeniería, ciencias y ciencias sociales. Es decir, 11, de arte y humanidades, ciencias sociales y jurídicas, y 9, de arquitectura y ingeniería, ciencias y ciencias de los centros. Y, concretamente, en esta escuela, pues, la verdad que en esta convocatoria, pues, se han presentado proyectos de bastante calidad, se han financiado 4 proyectos desarrollados en la escuela, que han gastado casi un cuarto de la financiación global, y 3 de ellos, además, en puestos destacados. Los responsables son nuestro compañero Pedro, Hernández Castellano, Dunia Santiago, Rubén Paz, y Fede y Coreón, de los departamentos de Ingeniería Mecánica y Ingeniería de Procesos. Felicitarles a ellos particularmente, y, bueno, a todos los coordinadores también. Y, bueno, aquí, simplemente, para hacer una presentación visual, estos son los 53 grupos de la universidad, los 53 grupos de innovación educativa. Aquí se ve como los grupos que se crearon inicialmente, se han implicado bastante en la presentación de proyectos de innovación educativa. Esos son los proyectos que han salido financiados. En amarillo pueden ver los grupos que han ejecutado, o que están ejecutando proyectos individuales, proyectos coordinados en azul, o si están ejecutando a la vez proyectos coordinados individuales, en verde. Ven que incluso hay grupos que se han creado específicamente para presentar proyectos y que han recibido financiación. Esto es bastante positivo. Hay que tener en cuenta que hay grupos que se están creando, que son personas que llevan trabajando innovación educativa 20 años, pero que no habían consolidado un grupo. Eso también es un solco de aire fresco, y han presentado proyectos de mucha calidad. Animamos a que sigan presentando grupos, presentando proyectos. Casi 40 de los 53 grupos, algunos se han creado hace dos meses, ya ejecutan proyectos ahora en la nueva convocatoria, o los han ejecutado en la última vez. Y de ingeniería, los grupos que tienen profesorado mayoritario, el 100% va a ejecutar proyectos en la próxima convocatoria. Saben que hemos estado recorriendo toda la universidad, pues tanto de jurídica, aquí en ingeniería, y promovemos eventos, como es la Semana de Innovación y la Semana de Investigación Educativa. Las animamos también a participar en esos eventos, son muy interesantes. Estamos invitando a conferencias bastante relevantes, a nivel nacional e internacional. Y en ese sentido, pues, luego estoy haciendo también discusión en prensa, y en redes sociales. Aquí tienen algunas noticias de la última Semana de Innovación Educativa, en noviembre. Aquí Farán Llorens nos hablaba un poco de la falta de agilidad en el sistema universitario, y de una charla sobre la docencia universitaria, la necesidad de darle valor a la docencia. Y bueno, ahora mismo ya en la ANECA, hay un proceso en el cual el docente ya se está empezando a valorar a un segundo nivel, para, si todo sale como está previsto, comenzar con un sextenio docente próximamente. Todo esto dependerá, lógicamente, también de los resultados electorales y de la continuidad que se lleve a cabo de las políticas universitarias que están tratando en este momento. Y luego, pues, aquí Jesús Alonso, hablando de la necesidad de acreditar las competencias digitales. Ahora mismo tenemos en la ANECA un máster en competencias digitales docentes, que ha surgido a partir de toda la formación que está en nuestro plan de formación, en la maestría en competencias digitales docentes. Se ha ensayado en el plan de formación y se ha elevado ahora a la ANECA para convertirse en máster oficial. Y por último, pues, esta clase que fue trending topic en su momento, que decía Antonio Fernández, que en 10 años la universidad sea digital y que la presencialidad sea un valor añadido. Bueno, no es fácil que se puede discutir, pero la verdad que está claro que la transformación digital, como comentaba Alicia antes, ha ido de la mano de la innovación docente. Y, bueno, justamente la sexta semana de innovación educativa, que se va a hacer como más habitual a mediados de noviembre, del 13 al 16 de noviembre, va a estar promovida por uno de los proyectos de la subvención unidigital, que es una subvención que ha dado un millón de euros a nuestra universidad dentro de los fondos Next Generation. Y, bueno, hemos llevado a cabo una serie de proyectos. Este proyecto iría SAC, la sigla significa Inteligencia Artificial y Sistemas Autónomos Cognitivos, un proyecto que se ha estado desarrollando en los dos últimos años, y parte del plan de formación. Y este evento, la Semana de Innovación Educativa, es un tema central de la inteligencia artificial, que, como saben, es ahora mismo una cuestión que nos ocupa bastante casi desde el punto de vista incluso ético. Y, bueno, había comentado que el Call for Papers para el Congreso de Innovación Docente de nuestra universidad, que celebra ya la décima edición de las jornadas iberoamericanas en Innovación Educativa, los TIC-LAS-TAC, pues, tiene como límite de la sesión de comunicación el 21 de septiembre, ya que es una especie que luego se suele extender. Y una de las tres temáticas que se introducen también son las aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación. Por darles un avance del plan de formación que se publicará a final de este mes, lo enviaremos para que le puedan ir echando un vistazo ante la matrícula en septiembre, como todos los años, pues, tenemos bastantes novedades y algunas acciones formativas que cambian de semestre para que las puedan realizar aquellos que tienen o mejor la mayoría de su decencia en el segundo semestre. Vamos a repetir, cambiando el semestre una acción formativa sobre la gamificación como recurso metodológico en el aula. Introducimos una nueva acción formativa sobre la elaboración de portafolios para evaluar el desarrollo profesional docente. Lo va a impartir una profesora de la Universidad de Barcelona experta en el tema, la doctora Zoe Yagosu. Y, es muy cierta acción formativa porque, en el caso de dar el salto al siguiente nivel de docentia, la evaluación se va a hacer mediante un portafolio. Continuamos, como es la ritual con una acción formativa de necesidades específicas de apoyo educativo. Introducimos, hemos visto que hemos estado hace un mes y medio en el Ministerio de Universidades. El Ministerio ha celebrado una jornada de innovación docente. Esto es la primera jornada de innovación docente que creo que hace un gobierno a ese nivel. Y, pues, llevamos trabajando desde nuestro plan de formación desde hace tiempo en el aprendizaje de servicio, pero hemos visto la necesidad de plantear una acción formativa sobre cómo plantear proyectos universitarios de aprendizaje de servicio. Continuamos, como es la ritual, con la jornada de innovación educativa como una acción formativa propia en la que se hace una reflexión de lo que se presenta en esa jornada. una acción formativa genérica sobre la metodología didáctica y activa en el aula universitaria y luego, pues, hay varias acciones formativas sobre la inteligencia artificial. Aquí hay una, por ejemplo, en este blog que estamos presentando aquí, más relacionada por la innovación educativa sobre las dimensiones éticas y emocional humanas frente a la inteligencia artificial, pues, la utilidad educativa de todo esto. Y, por último, como es habitual, pues, seguimos incorporando y ya terminamos en este curso 2023-2024 de incorporar todas las acciones formativas de la maestría en competencias digitales docentes y las dos que entran en el primer semestre son estas que nos dio a dar despliegue en un entorno de formación online y otra sobre marketing digital. Y, bueno, para terminar, si me gustaría destacar la noticia que comentó antes la vicerrectora, el futuro que nosotros prevé, en el de internacionalizar la innovación educativa, ya lo tenemos aquí, porque hace una semana la Comisión Europea confirmó la adhesión de nuestra universidad, la Alianza Estratégica Eduador, que como probablemente digo en la noticia de la universidad, pues, es un proyecto que está financiado con cerca de 13 millones de euros y va a impulsar líneas de aprendizaje innovadoras en nuestra universidad. Y esto, ¿cómo se consolida? Pues, esto es una red de la que hay universidades de diferentes países de Europa, está coordinado el proyecto por la Universidad de París 8 de San Bení, en París. y la Universidad de Las Palmas va a estar coliderando la innovación educativa y el emprendimiento social dentro del paquete de trabajo 2, que está hablando de cómo llevar a cabo líneas de trabajo innovadoras de aprendizaje, como comenté antes, junto con la Universidad S. Bruto PS, es una universidad polaca, de hecho ya tengo un grato para ir a Colonia próximamente porque vamos a estar coordinando todo esto con ellos, y además de esta participación educativa también otro paquete de trabajo relacionado con el emprendimiento social. Y bueno, nada, siempre me gusta terminar con una frase que ya me conocen y acabo aquí con una de seis muy padres, por aquello de que también es importante aprender de los errores, seguro que hemos cometido muchos errores, pero fíjense lo que decía él, él dice que a veces la escuela nos enseña eso, que los errores son malos y hay más filosofía, no sé si está relacionado un poco con ingeniería de software también, la verdad, la filosofía de la depuración propone que los errores no beneficien porque nos hacen estudiar lo que sucede, a comprender lo que actuó mal y de esa forma, a través de esa contención, a corregir. Nada más, muchísimas gracias y creo que ahora tenemos una pausa. Aplausos.